Bueno, la verdad que venimos trabajando muy bien. La ciudad está muy grande. Hay gente que dice, bueno, por acá no vino Lalo, no vino Mónica, pero es imposible llegar a todos, a todos poder hablar, porque la realidad es que a nosotros nos gusta ir y tener contacto con el elector, con la gente que nos cuente, aparte de las necesidades. Y la gente quiere ese contacto. No es lo mismo tirarle la boleta, pasar y tirar la boleta, que golpearle la puerta. Y la realidad es que la gente te atiende y tiene muchas ganas de conversar. Sí, caminamos muchísimo igual los barrios. Tuvimos reuniones también con las diferentes instituciones. Como es lógico, no llegamos a todos y a todas, lógicamente, porque es difícil, porque no dan los tiempos, pero en el recorrido, como dice Lalo, en esa posibilidad de escucha al vecino, porque hay que escuchar un poco a la gente, que me parece que eso es lo que falta hoy en día, tratar de escuchar y tomar las demandas para el día de que lleguemos a asumir, lógicamente, podamos canalizar todas esas demandas y llevar a cabo todos nuestros proyectos, lógicamente. Pero con un muy buen recibimiento, te digo la verdad, muy buen trato de las personas, más allá de que por ahí la gente está como con pocas ganas de ir a votar. Y yo creo que es sumamente importante contagiar esta alegría de un acto democrático donde cada uno puede elegir a su representante y debe hacerlo, lógicamente. Cuando hablas de pocas ganas de votar, puede ser un poco, mucha gente cree que las PASO no son obligatorias, o que no van a definir nada, que la elección se define en octubre, contrario a lo que en general el sector político considera que es una elección trascendental, ¿no? Claro, exacto. Y las PASO, la sigla misma, te lo indica que son elecciones obligatorias, por lo tanto, por supuesto que invitamos a quienes por ahí no llegamos en el recorrido a que el domingo concurran a votar y elijan la mejor opción, que nosotros entendemos que es la lista nuestra, que es Animate Colón, que es la lista 410, porque somos un gran equipo con muchas ganas de trabajar, de transformar la ciudad y devolverle al colonense todos los servicios que hoy son derechos que por ahí son vulnerados en muchos de los casos. El lado de la policía es el contacto con la gente, es importante, hay que escucharlos. ¿Qué necesidades han notado ustedes? Bueno, las necesidades son de acuerdo al barrio donde estés caminando, son diferentes, la realidad en todos los barrios, si vas al San Francisco, no es lo mismo que el San Gabriel, no es lo mismo que el Centro, o de la calle Alverde, son todas diferentes las necesidades. Por eso, más allá de que uno conoce la ciudad, conoce todos los rincones, es bueno hablar porque te sorprendés, te sorprendés con la gente porque te cuentan necesidades que vos decís, bueno, yo paso todos los días por acá y no me daba cuenta, pero el contacto es lo más importante para nosotros. Sí, y lo que sí recurrentemente te pide el vecino es el tema de las calles, eso es primordial y creo que eso no escapa a ningún barrio, digamos, de Colón, sea de la parte del centro, que por ahí sí la calle está palmetada, pero no está en buenas condiciones porque se ha ido rompiendo, porque los trabajos no han sido realmente un trabajo duradero en el tiempo, que es lo que nosotros planteamos, obras para 30 o 40 años, con esa perspectiva, no obras que vos decís, bueno, duran dos años y como pasa, por decirte, transitando la 9 de julio, que tenés tremendos cráteres cuando decimos, o la calle Urquiza, que ya fue pavimentada. Entonces, creo que la mayor demanda pasa por las calles, en las calles donde no hay pavimento también hay mucha brosa, hay mucha tierra, ayer estuvimos por calle Goucho y es impresionante el tránsito constante de vehículos, lo mismo que calle Paisandú, y bueno, los regadores no dan abasto, entiendo, o no pasan asiduamente y es realmente impresionante la tierra, la polvareda, en las calles, en las casas, y eso afecta también la salud de la población, eso afecta mucho. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque la brosa no es algo que podemos tirar en las calles y que libremente, porque es algo que creo que inclusive está prohibido dejarla así, libre, es para la base de las calles. Por eso yo creo que Animate Colón, el caballito de batalla que tiene, que lo tenemos muy claro, el tema de obras públicas, digamos, empezando por calle, porque la realidad es que yo creo que Animate Colón es la única fórmula que anunció quién va a ser el director de obras públicas, que la gente no va a tener sorpresa en eso y realmente tenemos un hombre muy preparado y con mucha experiencia en ese tema. ¿Y quién es el doctor? Marito Almirón. Mario Almirón es un hombre muy capacitado, muy preparado, y la verdad que es bueno darlo a conocer antes para que la gente el día de mañana no tenga sorpresa, que sabe que tenemos un hombre realmente preparado. Y bueno, y haciendo hincapié con Mario con la experiencia que tiene con el tipo de calles, ¿no? Sí, 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 Mario la verdad que tiene vasta experiencia, estuvo 15 años en Ruta 14, en Presa Cartelones, después estuvo en Ruta 18, y actualmente él está trabajando en Fiambalá como jefe de obra, control de calidad. Y bueno, tener a Mario, la verdad que no es poca cosa, no es poca cosa porque me gustaría, me gustaría que por ahí toda la fórmula, claro, podemos anunciar los funcionarios que vamos a tener que es muy importante, sobre todo en esa área. Sí, que puedan expresarse y que la gente vea los conocimientos que tienen para trabajar aquí en Colón y solucionar todos los problemas que tenemos, que no son pocos, son muchísimos. Bueno, ¿qué mensaje dejan a la gente para el domingo? ¿Cómo lo encuentran en Cuarto Oscuro? ¿Con qué boleta? La tenemos ahí, pero bueno. Sí, tenemos la boleta, es una boleta única, o sea, es una boleta corta, que obviamente la distribuimos con un instructivo también, para que la gente por ahí sepa que dónde tiene que cortar, digamos, porque si va a votar el gobernador, presidente, va a tener que llevar la tijera y cortar. Es la lista 410, es Animate Colón, y el candidato es Lalo Che Barne, que es un trabajador incansable y que lo acompaña a todo un equipo, porque acá quiero notar esa diferencia desde la cuestión de paridad, la participación que tienen las mujeres dentro de este equipo, que es sumamente importante también, porque por ahí se anuncia, en la fórmula se ve, pero no se traduce, me parece, en actos, en hechos, tal cual. Y acá realmente Lalo nos da el espacio y el trabajo es en equipo, el trabajo es en red, tiene que ser en red para con todo el municipio, para con todas las instituciones de Colón. Eso es lo que nosotros planteamos, un trabajo comunitario, por el bien común de los colonenses, y dispuestos a dialogar hacia arriba también, porque si bien nosotros vamos con boleta corta y si ganamos el día de mañana, vamos a tener que trabajar con senadores, con diputados, y también peticionar, estar allá en Paraná gestionando, que eso es lo más importante, la gestión, y creo que lo vamos a poder hacer tranquilamente, porque somos personas de diálogo, y esta construcción que hemos hecho en Animate Colón, que yo estoy orgullosa porque es un partido nuevo, independiente, con gente trabajadora, dispuesta al diálogo, y construido la diversidad. Eso es maravilloso, me parece, y bueno, por eso este domingo yo creo que la gente tiene que pensar bien y elegimos, porque elegirnos, porque lo que ya estuvo, ya lo conoce, digamos, y por más que vos hagas propaganda de todo tipo, en los hechos se deben mostrar las verdaderas acciones, como decimos siempre, el trabajo que se hace por Colón. A los dos, muchas gracias. No, yo lo último que quiero decir es que con Animate Colón, la gente hoy tiene una nueva opción, que es lo que estaban necesitando, y hoy Lalo y Mónica son la mejor opción para los coloneses.